Y ya ves, el tío de la barba, hemos vuelto a la carga y no importa a quien le caiga, ya veo el panorama, eso me enfada, que no me enfada, veo colgar la rama y no quedan manzanas, la gente que vive en el mundo real tiene taras y tú no te empapas, vivo el humo negro cuando el fuego se apaga, vaya, se quedan sin aire ante lo que pensaba, se acaba la arena del tiempo, les veo atrapados en la rueda y no puedo sacarles por mucho que quiera, no, y pienso el que mira es de fuera y mira la rueda que vivo atrapado yo, me importa bien poco que hagan, se mueran, ha vuelto la plaga que temen, es corrupción, es corrupción, es corrupción. El ángulo de tiro del disparo a Kennedy, que si me preguntan no sé qué decir, por tanto no invento, no hablo de gratis, me veo que no encajo, no sé qué hago aquí, están a la que saltan como paparazzis, el destino macabro, la vida puta aprendimos a hacerlo en camas de fakir, de nuevo, fucking jodido cosa, la bolsa y la pasta, el truco y trato, no quiero elegir, no quiero más pasos, vamos en finis, esto es así, esto es así, esto es así. Yo quiero un chofer, no un Lamborghini, deja tu fiar, quiero más feelings, viven en sueños, díselo Billy, pienso en sus dramas y echo la pilis, si hay un motherfuck apetez a mí, sin mí, bailo con kick sobre beat they can, no hit me, sigue mi voz como lo parco es el faro, no paro, no hay tiempo, no quiero pararlo, necesito más horas, no más fajos, necesito aire pero está contaminado, como tu tarro, lleno de datos, tranquilo, no estás solo, te están vigilando, lo estoy haciendo, deje de pensarlo, barras hasta cuando estoy currando, fumando en el andén, viéndolos pasando, sé que es una mierda pero mejor aquí que allá abajo, y no pienso en la soledad, me crío con lobos, quiero salir fuera a romper la capa de ozono, corto el tozo, cojo el bombo, rompo coco, es puro plomo, los muros de tu mente los construyes tú solo, solo los esclavos sueñan ser libres, si tiro lanzo de triples, atados al pasado con un imperdible, por eso cuando cojo el micro suena increíble. Ya aprendí que crecer duele, luces que se apagan no se encienden más, todo tiene un principio también un final, y al final solo quedas tú solo, solo tú construyes las paredes que te atrapan, cuanto más oscuro pinta todo, más está en tu mano poder verlo claro salir del umbral, está atascado y pa' sacarlo Dios se ayuda, dime dónde miro porque no creo en ninguna, mantengo la fe en las promesas absurdas, el coste de llevar la carga, depende de la cuesta y la fuerza que haya, taparlo algún tiempo siempre lo hizo grande, solo diferencia el punto en el que estalla, quédate, déjame que brille, que te alumbre, el aire cambiante y las lenguas de trapo, de todos los que rodean, ¿quién está para cubrirte? se avecina la tormenta, ya saben dónde, los chicos de parque se hicieron bloque, curtiendo el petate pa' hacerme un hombre, de todo lo que deseen yo les mando el doble, de todo lo que deseen yo les mando el doble, ni lo quiero, ni lo necesito, me hablas de amor sin quererte a ti mismo, con el pecho vacío, buscando ser libre, satando todo con hilos, deja el rencor porque no va conmigo, esa pieza no me encaja en ningún sitio, la madurez no se compra con chito, ¿y eres el cocodrilo o eres un mirlo? hace tiempo ya que me hice sale y ahora ya solo confío en mi clan, los raperos pidiendo mayday, ven que la lluvia no va a parar y va, sigo en la misma espiral, si hay miedo en tu mente no hay libertad, despiértate ya o al final hará bam y ni los platos ni el cora se pueden pegar, necesito que creas en mí, si no no puedo salvarte, yo regresé ya de allí, puedo ayudarte pero no curarte, no dejarme, no volver a volver a fallarme, que le follen a la depresión, la ansiedad y a la gente que quiere tumbarme, si el cielo es de límite nos vemos en Marte, escribe si escríbelo parte, llámalo puro, real o lecciones que no dan en clase, tengo el máster en caer y volver a levantarme, en caer y volver a levantarme, en caer y volver a levantarme, en caer y volver a levantarme.